¡Hey! ¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se...? ¡Oh, caray! ¿Qué pasó? ¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y me encuentro fuera de mi casa por la noche Porque... ¡Ah! ¡Que me da la tos! Porque salí a buscar mobs El día de hoy, bueno, esta noche han estado apareciendo bastantes caballos Y eso fue una grandísima ventaja para mí Porque ahorita, precisamente en estos instantes, acabo de conseguir el corazón de oscuridad De un caballo negro, de esos que vuelan, que ustedes me dijeron caballo demonio o no sé cómo se llame Por fin me dropeó, tuve que... llevo tres episodios buscando este corazón Y créanme que he matado como cinco caballos y no me lo había dropeado Yo sé que cinco no parece mucho, pero es raro que aparezca ese caballo, ¿saben? No me aparece muy frecuentemente Y cuando aparece, pues, no suele dropearme lo que yo quiero Este troll, pensé que me iba a dropear algo mejor, pero no Me da obsidiana nada más Tú, quítate, 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 quítate Ya está a punto de terminar la noche Y al parecer ya se acabaron los caballos Ya no están saliendo Ahorita apareció, antes de que diera el saludo Salió un caballo de... De hueso Que es como un caballo zombie, supongo Y esperaba que me dropeara también el corazón de no muerto Pero no me lo dropeó Así que tendré que conformarme con este que es el corazón de oscuridad Y también ya de este lado Vean, ah, bueno Acá, antes de todo Déjenme ver si estos tuvieron a su caballito Porque se supone que se estaban cruzando Y al parecer no No tuvieron nada Pero nada que no solucione un par de manzan... Un par de... De calabacitas más A ver, pero ¿por qué? Todos los mobs que no quiero que aparezcan Son los que aparecen Si yo quiero caballos que vuelan ¿Por qué no aparecen? Mira, por allá hay otro troll Y... Bueno, hay un montón de mobs Pero ninguno que me interese realmente Vamos a entrar al corralito Y vamos a darles la semilla del amor A estos dos caballos que tengo aquí Uno Y dos Listo Tengan otro cebroide Porque el que dejé formándose en el episodio Anterior Ya está aquí ¿Dónde está? ¿Hola? No me lo hayan matado No, es este Es este Está al lado de Kaka Y se llama Prototype Así le... ¡No manches! ¿Y Prototype se murió? Así de casualidad Se me murió Prototype ¡No! Mira Kaka por poquito y se muere Por poquito y te hacen Kaka Vamos a darle unas manzanas Para que no sienta feo Bueno, unas... Ah, bien Con una calabaza tuvo suficiente Bien Yo me voy a llevar a este Que es mi cebroide Con cuidado de no arrimarlo Demasiado al corral Donde se están apareando Los otros dos ¿Qué pasó con...? Ah, no Tenía una... Tenía una calabaza Dije ¿Qué pasó con mi pico? Pero no Allí tenía la calabaza Que le acabo de dar A los otros ¿Qué es eso que está ahí? Un lobo Un lobo Ah, bueno ¿Te mueres? Te mueres, te mueres, te mueres Tengo que tener cuidado De no acercarlo demasiado A donde se están apareando Los otros caballos Porque según tengo entendido Tienen que estar Por lo menos a 10 cuadros De distancia De los que se aparean Si no, no se aparean Así de simple Y sencillo Ahora, cebroide Ven para acá Porque estoy a punto De darte una esencia Que es la esencia de fuego Pero que no lo ibas a hacer De oscuridad, sí Pero primero Quiero ver cómo se ve Cuando se hace De fuego Que también quiero uno de estos Uy, ve nada más Ve nada más Qué bueno ¿Y este qué hace? De casualidad Me dará, no sé Ignite o algo así Yo creo que simplemente Es un caballo de fuego Y ya se acabó Hasta ahí llega su Su poder A ver, quemará las cosas Cuando te le acercas No, ni siquiera quema Las cosas Yo pensé que por lo menos Quemaría los árboles O algo Pero no hace nada interesante Bueno Este que es Prototype Lo dejaremos Aquí por lo pronto Esperaremos a que nazca El siguiente caballito Y como todavía Creo que es de noche Ya con esta lluvia Ni siquiera sé si es de noche O es de día, eh Me... Me confunden Me confunden Debe ser de noche Porque hay zombies, sí Sí, sí Es de noche Porque hay zombies Ey, ey, ey Adiós Ok Una vez que nos deshacemos De estos Y de estos Seguimos buscando A ver si me aparece Otro caballo Zombie Ahorita ya no me interesa Tanto el caballo No, no es cierto Sí Necesito otro corazón Creo que necesito Otro corazón De oscuridad Para poder hacer Al Pegaso A fin de cuentas Porque la... La... La esencia de luz La esencia de luz Que es Eh... ¿Quién me está? A ver, estoy buscando ¿Por qué me están molestando Cuando yo ni siquiera Les estoy haciendo nada, hombre? Estoy Buscando La esencia de luz Que debería estar Más o menos Por... Más o menos Por... Aquí está Aquí está Es esta La esencia de luz Y para craftear esta Necesito las tres Entonces necesito Otro corazón De oscuridad Y necesito Un corazón De no muerto Por lo menos Por lo menos Eso es lo que voy a necesitar Y va a ser complicado Ah, mira Apareció otro caballo Bien, les digo que el día de hoy Están apareciendo Muchos caballos De estos Pero No me dropean Lo que Yo quiero que dropeen Yo dije ¿Qué es esto? Pero no Es una piel Es la piel del lobo Que acabo de matar hace rato Híjole Es que está difícil Para que te dropeen Los corazones Está bastante canijo Y que aparezca un caballo No es muy normal Que digamos Así que eso lo hace Doblemente Difícil Eso lo hace Doblemente difícil Si hubiera Un lugar En específico Donde aparecieran Esos caballos Pues sería mucho más fácil Pero no La verdad es que Se tardan mucho En aparecer Tengo que estar saliendo Todas las noches A matar A pobrecitos Troles Y pobrecitos Hobbits Y pobrecitos Zombies Y arañas Y puros Pobres Que no tienen la culpa Pero se me atravesan En mi camino Y los tengo que matar Siendo que yo En realidad Lo único que estoy buscando Es un Méndigo caballo Que vuele Para que Me dé El corazón ¿Qué es eso que está allá? Ah un enderman Bien Yo lo quiero No te veo No te veo Enderman No te veo Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabo de conquistar A un enderman No Es el caballo Que acaba de nacer Y este se va a llamar Eh Eh Se va a llamar Bat Batito Batito loco Así se llama Este se va a llamar Batito loco Y Ahorita le cambio el nombre De todos modos Nada más es para ver Qué pasó con el enderman Porque quiero perlas Quiero perlas de enderman No aparece por ningún lado Aquí estás Aquí estás Y ya te cargo ¿Que no se murió? Si se murió Lo que pasa es que No me dropeó No me dropeó la perla ¿Qué carajos está sucediendo? ¿Por qué? A veces me dropean Y a veces no Bueno Ya nació Batito loco Y él es el que se va a convertir En el caballo Que vuela Nada más que todavía Le falta crecer Un poquito Muérete Le pensé para darle El espadazo Porque dije Capaz Que se va atravesando El caballito Justo cuando le voy a tirar El espadazo Al A la araña Y valió gorro El caballito ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy? Yo quiero seleccionar esto Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Todo solucionado Todo bonito Ahora Antes de que amanezca Por completo Que ya está amaneciendo Pero No, ya soy inmune A los ataques del árbol ¿Se dan cuenta? Antes Con un ataque de esos Me mataba el árbol Ahorita No me hace Ni la más mínima De las cosquillas Y aquí está Mi caballo De fuego Bien feliz Brincale caballito Brincale Enseñales a todos Que estás bien feliz Ah, por cierto Ah, por cierto Cuando comencé El episodio Bueno Cuando comencé A jugar este Minecraft El día de hoy Me puse a buscar A mi escorpión Que se suponía Que yo lo había dejado Aquí en la parte de atrás Y no aparecía Por ningún lado Ya hasta después Como de media hora Se me ocurrió Ir a buscarlo Al balcón Y resulta que ahí está Bien feliz Veanlo Veanlo Está bien feliz Bien contento Y yo creo que me voy a ir De expedición Con él Ahorita Por lo pronto Bien, bien, bien Es que vean Cómo Cómo domina Las montañas Este escorpión No se raja Por nada En el mundo Tú te mueres Uy, no me digas Que le diste a mi escorpión No A mi escorpión Nadie le puede hacer Nada No sé qué comen Los escorpiones Me gustaría saber Me gustaría saber Qué comen los escorpiones Porque no tengo Ni la más mínima idea De cómo curarle La vida Igual come carne podrida Si come carne podrida Pues ya la tengo fácil Porque Pues eso No me cuesta Absolutamente nada Dárselo A mi escorpión Mueres, mueres No, saben qué Mejor lo voy a dejar aquí Porque Si no se me va a terminar Muriendo Está muy complicado A menos que se le pueda Poner una armadura Que no sé Si se pueda Pero En vista De que las cosas Se van complicando En vista de que las cosas Se van complicando Hay algo que voy a necesitar Para poder Crear Mi caballo Pegaso Y es crear Un rascacielos Voy a poner aquí En opciones En ajustes de video Hay una opción Por aquí Que hace que aparezcan Las nubes Pero no sé En dónde está Nubes Activado Listo Listo Y listo Ya con eso Aparecen las nubes ¿Para qué quieres Que aparezcan las nubes Epsilon? Bueno, porque se supone Que para poder crear A mi caballo Pegaso Necesito crear Una torre Que esté todavía Por encima De las nubes Y aparte Allí le tengo que hacer Un corralito Porque si no lo hago así Si así No lo hiciera No podría crear A mi Pegaso Así que me voy a llevar Mucha piedra Llevo esto Arenisca Por si se necesita También Voy a dejar esto Tengo que dejar Esto otra vez A tirar basura Es que Rápido Me lleno de basura Cuando salgo una noche Una noche Nada más salgo A matar monos Y rápido Se empieza ¿Qué pasó? Que no te estoy tirando Ahí está ¿Qué por qué no se está cayendo? Ok Lo voy a dejar aquí ya Me vale Vamos a dejarlo ahí Lo único que necesito Es un espacio Para llevar piedra Y eso es todo Ok Yo creo que con esos Tres stacks La hago para superar Las nubes No estoy muy seguro Pero Creo que sí Creo que sí Tú te mueres Y me das más obsidiana Y tú te mueres Y porque siguen saliendo Oye esta noche Ya duró demasiado Ya duró demasiado Y caballos no están apareciendo Así que con su permiso Yo lo que tengo que hacer ahora Es una torre Y sí Creo que sí Nada más la torre Porque únicamente Ya lo que tendría que hacer Sería subir con mi caballo Volador Mira Dejó de llover En cuanto empecé a subir Se dan cuenta Uy Con que no me vaya a caer un rayo Con que no se le vaya a ocurrir Al destino Lanzarme un rayo Justo cuando estoy subiendo En mi torre Bueno Yo voy a seguir subiendo Me voy a tener que gastar No creo que necesite un stack Digo No creo que necesite Los tres stacks Por lo menos Unos dos Y ya Con eso Debería bastar Con dos stacks Debería bastar Si me cae un rayo Si me cae un rayo En estos momentos Créanme No se si Si lloro O me muero De la risa Que no creo que un rayo Me haga gran cosa La verdad Con el poder Que tengo ahorita Dudo mucho Que un rayo Me pueda Hacer Gran cosa Ahorita lo que voy a hacer Miren Ahorita lo que voy a hacer En cuanto supere El nivel de las nubes Pero que pasa Y las nubes Y las nubes En donde están Se supone que las nubes Deberían estar por aquí Pero bueno No las veo Ve y nada más Se ve un cuadrito En la parte de abajo Que mundo tan chiquito Que pequeño El mundo es La 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 Ya con esto Me pregunto Si ya con esto Será suficiente Para Para el caballo Pegaso Igual y si Igual y ya con esto Es suficiente Así que Le haría algo Más o menos Así 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 Y Bien Luego un poquito más Por este lado Tiene que ser Una especie de corralito Para que Para poder Darle la esencia de luz Uy se me acabó Pero tengo obsidiana Si Bueno Mejor madera Porque la obsidiana Es difícil de quitar Si en algún momento Necesito Si en algún momento Necesito quitarla Y yo creo que ya con esto Y voy a aprovechar Que estoy hasta aquí arriba Para Aventar estos arcos Que no me sirven para nada Uy Uy la tormenta Uy la tormenta Me voy a aventar un brinco Desde aquí Y si me muero Eh pues no pasa nada Simplemente llego Y agarro mis cosas Espero No espero Yo espero no morirme ¿Saben? Yo espero no morirme Uhhh Andale Aplasté un pollo A ver Creo que acabo de hacer caca Un pollo Uy ve nada más ese perro Igual ese también me dropea No sé un corazón de oscuridad No Nah Era demasiado bueno Para ser cierto Zombies Adiós Soy invencible Me puedo aventar Desde donde yo quiera Y no me pasa Absolutamente Nada Aquí hay un hombre lobo Aquí hay un esqueleto Aquí hay un yeti Aquí hay otro esqueleto Y otro esqueleto Y otro yeti Y otro yeti Y un creeper Que lo tengo que matar Antes de que explote Y viene otro zombie Ejem 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 Y el fantasma Y ahora Yo a mi el que me interesa Es el hombre lobo Porque es el que me podría dropear Una manzana dorada Así que Hombre lobo Hombre lobo Bueno primero los creepers Y ahora si Ven Ven Manzana 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 no De veras no me diste manzana Ah que hombre lobo este No Me dio Una manzana Uy mira este Trae armadura y todo Bueno parece que ya no va A aparecer nada interesante Por aquí hay un lobo Otra vez Oye Ahora están apareciendo lobos En vez de caballos Que pasa Que pasa Que pasa Se esta volviendo loco El minecraft Se esta volviendo Loco El minecraft Igual no seria mala idea Irme No se A otro lado Irme a otro lado En vez de quedarme en esta zona Esperando a que aparezcan caballos Pero es prácticamente lo mismo Si me he ido Como por allá Y no veo ninguna diferencia Entre los mobs Que empiezan a spawnear Y a fin de cuentas Termino regresando Ah caray Que te paso a ti creeper A fin de cuentas Termino regresando Hasta este Hasta este punto Quítate Y dame tu armadura De oro Porfa Me dropeo Me dropeo las dos cosas Oye Están muy generosos Ahora estos Señores zombies A ver Me llevo esto Y me llevaré también este Listo Ya con eso Me siento feliz Puedo descraftearlos Obtener un poquito de oro Voy a formar la esencia De oscuridad Con la perla de ender Que me acaban de dar Y con esta poción Así Así Y así Se dan cuenta Con esto Ya tengo una esencia De oscuridad Y aquí Voy a descraftear Estas cosas Uno de oro Tres de oro Perfecto Ya con eso Me siento feliz Y conforme Se escucha un pollo Se escucha un pollo Por aquí Está con mi escorpión Acaso Acaso Quítate Bueno yo pensé Que andaba de novio Con mi escorpión Pero al parecer no ¿Quién está golpeando Mi puerta? Deja de estar golpeando Mi puerta Que es de mala educación Hombre Tú quítate Y ahora sí Ya tenemos A este caballito A este caballito Que es Batito loco Batito loco ¡Pum! Listo Vamos a ponerle Su silla de montar Y vamos a transformarlo En un Ay todavía no termina De crecer De veras Pues cuánto le falta Igual si le doy Una manzana No sé ¿Ya creció? No todavía no Le falta nada Eh Le falta nada Para poderle Poner la silla Y para poderlo Transformar En un caballo Volador Demonio O murciélago No sé Unos me dicen Que es un caballo Demonio Y otros me dicen Que es un caballo Murciélago Yo no sé Cuál de los dos sea Pero Igual está Chido Adiós Adiós Y con ese Híjole Igual si Si para el siguiente episodio No alcanzo a conseguir El otro corazón de oscuridad Y el corazón de No muerto Eh Me voy a ir de expedición Con ese ¿Saben? Con ese me voy a ir de expedición A buscar el portal Del Ender Para Ir preparándonos Para la lucha Contra El Ender Dragon Así que Necesito Si o si A ese caballito Mueres Y mueres Y se me fue Se me escapó ¿Viste puerco? ¿Viste a dónde se fue puerco? Por favor dime que sí Puerco Puerco dime a Dios ¿A dónde se fue el Enderman? Quita tus ojos Virolos de mí Dime Aquí estás Y se fue Allí hay un caballo Uy Es un caballo zombie Vamos a matarlo Vamos a matarlo Caballo zombie Caballo zombie Caballo zombie Ah caray Caballo zombie Muérete Ah caray ¿Qué pasó? Se me transformó en un Oh ¿Era un caballo slime? Ese más bien era un caballo slime No era un caballo zombie Oye No sabía que había Que había caballos slime O más bien No me había dado cuenta Igual ya me habían salido Y no me había dado cuenta Que eran caballos slime Aquí estás Enderman Pensaste que te ibas a escapar Pero nada Pero nada Él lo pesqué Lo pesqué Infraganti Robándose los cuadritos De mi jardín Yo pienso que ya El otro caballo Está listo Vean nada más Mi granja de caballos Tengo Un montón de ellos Lástima que ninguno De ellos me sirva Para nada Ah y también Ah y también otro detalle Es que me dijeron Que si mataba a uno De mis caballos Tenía una probabilidad De que se transformara En un caballo Fantasma Y el caballo fantasma Y el caballo fantasma No sé si sea inmortal Debería En teoría Ser inmortal Pero me da curiosidad Así que voy a matar A un caballo De los que no me sirven Que prácticamente Ya ninguno de estos Me sirve Pero hay una cruza Que saqué Que definitivamente No me servía para nada Y la cruza Era A ver ¿Cuál es? Es uno que parece Caballo vaca Pero café ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es ese de allá Ese de allá Es el que definitivamente Ni siquiera debió Haber nacido En primer lugar ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por qué me estás pegando? A ver Aquí estás Tatú Uy Lo siento mucho Tatú Estás muy bonito Pero Tómala ¿Y ya? ¿Eso fue todo? ¿Mi caballo fantasma ¿Dónde está? Me dijeron Que me iban a dar Un caballo fantasma Bueno Al parecer No hay caballo fantasma Para Epsilon Qué triste Qué triste Yo tenía la esperanza De que saliera la primera Pero Al parecer No es así Voy a tener que hacer Cruzas de caballos Y estarlos matando Voy a hacer varias cruzas De caballos Y los voy a estar matando A ver si así Llega a nacer El caballo que quiero Ahora sí Nos metemos aquí A Prototype Le ponemos su silla De montar Lo sacamos De este sitio Vente No te juntes Con la chusma Prototype Digo Tú No te vayas a salir ¿Tú cómo te llamas? Ah no Este es Batito loco No te juntes Con la chusma Batito loco Aquí Te quedas Y Te voy a dar Una esencia De oscuridad Y con esto Con esto Sí O primero Le tenía que dar La de fuego Igual y primero Le tenía que dar La de fuego No estoy muy seguro No recuerdo Creo que le tenía que dar Primero la de fuego Si no la voy a Desperdiciar Al final A ver Al de fuego Mejor lo voy a transformar En oscuro O igual y se me transforma En otra cosa No sé No sé No estoy No me acuerdo bien Creo que no Creo que lo puedo transformar Nada más así Te quitas Te quitas Gracias Vamos a dársela Si no Ahí está Ahí está Si se está transformando Bien Entonces ¿Cuál era el que se transformaba? Hay uno que primero lo tengo que transformar Uy Uy Ve Pues No me veo nada mal En mi caballo Permítanme decirles Que aunque no sea El ¿Qué? ¡Mi caballo! ¿Qué pasó? Me acabo de caer de mi caballo Eh Y ya se va a quedar allá No Viene bajando Viene bajando Mi caballo Es que yo me quería quitar la mochila De la cara Pero Resulta que Ocurrió una pequeña falla técnica ¿Saben? Me bajé del caballo Y caí desde allá Bueno Lo bueno es que tengo mi armadura Y no pasa Y no pasa absolutamente nada Vamos así Síguele subiendo Síguele subiendo Súbele 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 Tú súbele con confianza Caballo Que esto De nada más Esta va a ser La miniatura Del episodio Del día De hoy ¿Qué tal? ¿Qué tal? Epsilon El caballero de la noche ¡Uy! Epsilon el caballero de la noche Me dijeron que se le ¡Uy! Ya estoy demasiado Ya estoy demasiado ¡Carajo! Me volví a bajar así Bueno Eh Yo supongo que mi caballo Va a tardar un poquito en bajar Así que Habrá que esperarlo Hasta que se le pegue la gana Va a caer por este rumbo No se preocupen Que por este rumbo va a caer Así que no pasa Absolutamente Nada Ya tengo a mi caballo Y ya no me queda más Por hacer que estar buscando Los siguientes corazones Para ¿A dónde crees que ibas chaparro? Para poder Eh Tener el caballo Pegaso Pero nada Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gusto Si les gusto no se olviden de dejar su like De dejar su comentario ¡Ay mi caballo! Y compartir los videos con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén En Al pendiente de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Estoy preocupado por mi caballo ¿Saben? Yo creo que si se nota Ahí viene ya Ya viene bajando ¿Quién me está aventando cosas? ¿Me estás aventando? ¿Tú me estás aventando cosas? ¿De veras? Tú Golem De No sé quién te crees No sé quién te crees Pero Te voy a matar Te voy a No sé quién te creas Pero te voy a matar Se están muriendo mis caballos Te mueres Te mueres Uy No me puedo ir de aquí No puedo terminar este episodio Hasta que no mate a esta cosa Pero no sé cómo se mata No sé cómo se Mata No sé a cuál cuadro le tengo que dar Y mis caballos se están muriendo en el En esta lucha A ver Se quitan ustedes Carajo Ni siquiera es con ustedes la pelea Y vienen a molestar Y ni siquiera me dropeo Ay mira Un bloque de diamante Uy Quítate tú Y quítate tú Un bloque de diamante Oye Valió la pena la batalla Valió la pena la batalla Ahora sí Regreso a mi caballo Que ya debe haber bajado ¿Dónde estás? Bien Aquí estamos Ahora sí Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao! Uy mira qué bonito mi caballo Qué bonito mi caballo El caballero ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy muriendo? Así es que tengo hambre ¡Chiao! 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 ¡Chiao!